Baby, ¿quién va? Baby, ¿quién va? Baby, ¿quién va? Baby, ¿quién va? A ti nos perdemo, nos parcamo y nos prendemo pa' las echas que al goberemo y cuando nos emborrachemo m'á de reggaeton ponemo y nos vamo a donde nos podamo querer y nos podmo comer A ti nos perdemo nos parcamo y nos prendemo pa' las echas que al goberemo y cuando nos emborrachemo Má de reggaeton ponemo y nos vamo a donde nos podamo No podemos caer, no podemos caer Baby, ¿qué pasa? Hace rato que no sé nada de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás Y hace rato que no sé nada de ti Te hago con alguien pero ya estoy free Puesta pa' revivir viejos tiempos No salgo hace tiempo No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás No salgo hace tiempo, tú dime dónde estás